Se viene otro domingo de elecciones y esta vez va a ser el turno de las generales en Misiones y en San Juan. En este segundo distrito, Sergio Uñac llega con mucha confianza después del respaldo que le dieron las PASO, donde obtuvo más de 55 puntos y se ubicó muy por encima de su rival, Marcelo Rego, aliado de Cambiemos. San Juan es uno de esos casos en los que el kirchnerismo y el PJ no kirchnerista ambos respaldaron al oficialismo provincial. Lo que se juega quizás aquí es la posibilidad de Uñac de proyectarse a nivel nacional. Recordemos que fue él quien dijo que no sería un disparate ir como candidato a vicepresidente en una fórmula liderada por Roberto Labaña. En Misiones, por otro lado, cambiamos apuesta fuerte, nada menos que con un candidato que es el presidente del PRO a nivel nacional. Humberto Schiaboni va a ser quien dispute la gobernación con Oscar Herrera Aguad, el actual vicegobernador, que es el candidato del Frente Renovador. Este domingo también se van a disputar elecciones legislativas en Corrientes. Va a ser sin dudas una jornada para seguir de cerca y, como siempre, los resultados, el análisis y todas las repercusiones lo encontrás en tn.com.ar.